¡Vámonos! ¡Arranca! ¡Arranca el partido! ¡El juego de juegos! ¡El clásico de clásicos del fútbol mexicano en semifinales! Las chivas rayadas del Guadalajara al frente en la primera con el Charal Cisneros que... Relota larga para Henry, Henry peina perfectamente para Sendejas, mano a mano. Vamos a ver a Sendejas, Sendejas recorte y lo va a pegar... ¡Gol! ¡El balón se va desviado! ¡Ojo! ¡Todo el estadio sabía que Sendejas la iba a aplicar de esta manera! ¡Atención! ¡Quién de derecha! Ahí está Alexis Vega para pegar a la pelota. De surda está el piojo Alvarado, va a ser el piojo. ¡Atención! ¡Levanta este servicio y punto! ¡Es defensivo! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Malagor! ¡Qué concentración por parte de Luis Ángel! ¡Parece fácil, pero es complicadísimo! En el rechazo Sendejas, Alvarado fue a la disputa de manera leal por la pelota y la ganó. Vamos a ver Alvarado. Aquí está el piojo, recorta el segundo. El piojo sigue, el piojo recorta al tercero. ¡Piojo! ¡Qué balón filtraste! ¡El rebate! ¡El rebate! ¡Gol! 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 De Chivas se empata el partido en América. Muchas gracias, Buñoz. Qué remate, qué remate de Diego Valdés. Bambam, tú sabes mucho de esto. La forma como nada más la peina, pero le cambia toda la trayectoria a la pelota. Ya lo decía, Fidalgo necesitaba hacer algo de mayor trascendencia. Encuentra a Diego Valdés dentro del área. Le pone un bombón. Es una realidad. El pase es magnífico. Arranca el piojo, sigue el piojo, cobra un balón del piojo al frente. Llegaba ahí el pocho, el pocho, alcanza a entregar, llegaba ala en el tiro, en el fondo. Metiendo el pecho a las balas. El Zamorano, excelente ahí, Malagón. Este es el partido. Llega Mozo, posición de servicio, buen servicio. Llega solito Alexis. Malagón, cabezazo. Gol. De Chivas. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo, pelota a la deriva. Se tira de Paloma. Mete el cabezazo. El gol. Lo platicamos todos. La jugada es muy buena por parte de Chivas. Aprovechan el sector derecho. La va a ver. Ahí va Alvar. Ahí va Alvar. A revisarla. Y si ve esa falta absurda del pocho. Vamos a ver. Vívalo aquí. Desde el trazo de Mozo, que llega muy bien a fondo. No alcanza a taparle a nadie. Mete servicio. Servicio muy bueno. Israel se va a techar. Vean ahí. Cómo te echó a Cisneros y también a Israel. Que no alcanza a despejar a Israel. Y vamos a ver. Sí. En esa acción no se le mostró en el árbitro, pero en el interior fue claro. Ahí está marcando la falta. Ahí está marcando la falta. Va para allá. Absurdo. Absurdo la jugada del pocho. Terrible. Le está quitando la reacción al equipo de Chivas en una patada sin balón. Miren la fin de este ojo. Jugada prefabricada. Tiro del niño. Gol. Mozo, Mozo, Mozo. Se la pone. Llega. El canterano de Pumas. La prende con todo. La mete abajo. Gol. Este es el clásico. El gol. Lo platicamos todo. Y ahí hablábamos de que había que mantener la concentración. El América totalmente desubicado en la marca. Lo deja completamente solo a Mozo, que le mete un derechazo fantástico. Abajo. Nada que hacer para Malagón. Mamita querida. Qué clásico está moviendo. Mozo, Muñoz. Qué falta de concentración por parte de los jugadores de América. Está completamente solo Alan Mozo en el centro del área. Una posición inmejorable para pegarle a la portería. Sí, América tiene un hombre menos. Pero no puedes dejar a un jugador completamente solo en una situación y en una posición en donde le puede pegar directo al arco. Se va a apretar. Arranca el nene. Qué buena pelota del nene. Servicio ahí de Vega. La oportunidad. Oh. Y recontra. Cerca. El cone briseta. Mozo en el acompañamiento. Trazo para el nene. Perigroso. Se amarran cabezazos. Gol. De Chivas. Chiquete. 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 Llega. Se levanta en el aire. Aprieta el cuello. Mete el martillazo. Y Chivas. Chivas con eso. Está en la final. El gol. Lo platicamos todo. Se veía venir. Perro se veía venir. Ya todos lo intuían. La misma afición. Aquí en el Azteca estaba muy, pero muy descontenta con el planteamiento totalmente defensivo. Es un muy buen centro. Un muy buen remate de cabeza. Chivas lo está ganando el día de hoy porque ha sido mejor que el América. Independientemente del hombre que tiene expulsado del error de Fidalgo al dejar a su equipo con un hombre menos. Chivas ha sido mejor que América. Y por eso en este momento está en la gran final. ¡Bombón! Golazo, ¿eh? Es un golazo porque se eleva extraordinario. Mete el parietal izquierdo. Le da velocidad. Nada que hacer al arquero Malagón. Sí, el Tan Ortiz tenía dos opciones. Una, seguir jugando de la misma forma, esperando a Chivas. Otra, defenderse. Arrenda el Cone. Sigue el Cone. Autopaso del Cone. Jugada de Cone. ¡Cone! ¡Oh! Le pegó por la parte de afuera la red, pero hizo un jugadón enorme, Bambán. El de Taxco, la regaló. Anticipó bien el Chivas. Después a la hermosa. Señoras y señores, el batazo del árbitro. Víctor Alfonso Cáceres. América tiene un tremendo fracaso en un grave error estratégico del Tan Ortiz y un error terrible del español de Álvaro Fidalgo que se hizo expulsar y Chivas gana con toda justicia.